En esta escuela está bastante complicado el tema de edilicio, ya que desde los distintos directivos y desde hace mucho tiempo atrás solicitan trabajos de mantenimiento que no se hacen. Ahora lo que se hizo puntualmente fueron dos cosas, la fumigación y la limpieza de los tanques, nada más. Después todas las otras cosas que se han pedido desde años anteriores a las distintas personas que ocupan cargo en el consejo, desde la parte de mantenimiento, supervisores y consejos de educación en Neuquén, presidente del consejo, nunca hubo una respuesta para nada. Vemos que tienen un tanque aquí en el interior del sur. Sí, ese tanque, bueno, el día martes, cuando se hizo la fumigación y la limpieza de los tanques, en la parte de la cocina se cambió ese tanque. Había un tanque de fibrocemento, lo cual ahora desde el gobierno se prohíbe en el uso de ese tipo de tanque y colocaron ese tanque plástico. Pero al día siguiente, haciendo una recorrida por la escuela, me encuentro que el tanque estaba totalmente desconectado y desatado, lo cual daba todos los indicios de que se lo estaban por robar. Así que en la parte de la cocina ahora estamos sin tanque y sin agua, lo que va a dificultar el inicio de la semana que viene. Ese es uno de los motivos. Hasta que la gente de mantenimiento, bueno, se acerque y lo vuelva a colocar y con cierta seguridad. ¿Requiere de la construcción de una plataforma cercada o cuál sería la seguridad? Sí, sí, una plataforma porque está todo medio improvisado lo que existe actualmente en la escuela. Y amurarlo de alguna forma para que no lo lleven, ¿no? Entonces el inicio de clases estaría complicado más allá de, por esta cuestión del reclamo que lleva a cabo el gremio ATEN, también por que no tienen agua. Sí, sí, exactamente. Están los dos motivos, ¿no? El reclamo desde nuestra organización sindical y ahora con este tema de que no hay agua, no hay tanque y no hay tanque en la parte de la cocina, lo cual se dificulta para el refrigerio, la merienda y el comedor. ¿Fecha incierta para el inicio de clases o sería el viernes 7 como en otros establecimientos? Hasta ahora sería el viernes 7, de acuerdo a la gente de mantenimiento, que me confirmó que el miércoles o jueves estarían viniendo a dar una solución con el tema del agua, del tanque, digamos. En cuanto a la matriculación que se realizó a fines del año pasado, ¿cómo están? ¿Cómo quedó esta escuela? Bien, bueno, esta escuela tiene un jardín anexo, que es una salita integral de 4 y 5 años, que en ambos turnos hay 18 chicos en cada salita, tanto a la mañana como a la tarde. Y en primer grado también tuvimos una matrícula de 13, 14 chicos en cada turno, y bueno, todavía quedan algunos lugares para el primer grado. Así que, pero bien, bien, estamos bien, digamos. ¿El plantel docente ya se ha hecho presente? Sí, sí, todo el plantel docente, tanto directivo como docente, se han presentado en tiempo y forma, y están con las tareas habituales en esta época del año, que es la ambientación, la preparación de planificaciones, ornamentación, esperando a los chicos y el inicio de clase.